¡Dame unas toallas, por favor! Pómelas en el escote para no ensuciar el vestido. ¡Gracias! ¡Eh, cuidado! ¡Deja de salpicarme! ¿Alguna orden más? No he desayunado todavía. Voy a buscarme un zumo de naranja y un yogur con sabor a fruta, pero que no tenga trocitos. Mírame a la cara. Mírame. El rimel no se ha secado. ¿A qué esperas? ¿Tú sabes quién soy yo? No. Soy la asistente del asistente de Murat. Ah, ¿de verdad? Pues yo soy la novia de Murat. Oh, yo pensaba que la novia del jefe no era una estatua. También soy la imagen de esta empresa, ¿sabes? Ahora empiezan a encajar las piezas. ¿Qué? ¿Qué piezas? ¿De qué hablas? Hablo de que atender a las necesidades de una belleza maquillada y con enchufe como tú no forma parte de mi trabajo. Hasta luego. Descarada.